Otra que quería hacer es, a ver si me puedes decir tu once histórico de Rayados. Piénsale porque hay de dónde agarrar, ¿no? Bastante, porque en la portería son pocos, pero sí nos tocó muy buenos porteros, ¿no? Yo recuerdo, pues obviamente, el Guama Contreras, que fue mi primer ídolo, Gustavo Morricón y la bomba Ruiz Díaz. Entonces, Ricardo Martínez fue un caso muy especial porque, o sea, no le iba muy bien con ningún equipo con el que estaba muy buen portero, pero yo recuerdo que lo veía con Morelia, con el Puebla, con Correcaminos, pero nunca fue así un titular constante hasta que se afianzó. O sea, ya jugaba en la época de... ¿Quién era? Solari, creo que él. O sea, no él... Sí, sí, sí. Y hasta el 2003 es donde explota. Pero también, comentábamos lo de la bomba, ya después que Jonathan Orozco se empieza a ganar la titularidad, ya después de Jonas sí se batalló, y se batalló bastante hasta que, fíjate que con Barobero también fue difícil al principio, a pesar de que viene con un gran cartel, y pues ya el torneo de la final, bueno, pues ahí se levanta, ¿no? Como un gran arquero en la CONCACAF también. Y ahorita Andrada, pues ahí va, empezó titubeante, pero pues ahí la lleva. Me parece un muy buen... Pero sí, para mí, híjole. Si tuvieras que poner a uno, ¿con quién te quedas? Ay, Dios. Por el estilo Moriconi. Moriconi. Porque siempre fue de mucha ubicación, no volaba mucho. Le das un tiro y... Ahí va el tiro y ahí está Moriconi. Digamos que ese es el estilo que a ti te gusta. Sí. ¿De centrales? De centrales. ¿Que tuvieras que jugar con cuatro defensas? Cuatro defensas. Lateral derecho. Yo creo que me voy con Ricardo Osorio. Ok. Lo pongo. Lateral izquierdo, me voy con Muñoz. En los centrales. Híjole. ¿Rotchen? ¿Quién haría? Es que sí está un poquito complicado ahí. Híjole, es que también tengo un poquito de duda. Dice en la derecha. También Estefan lo hace muy bien por el lateral. Pero yo creo que Rochen... Ahí sí le voy a poner Rochen. Y me gustaba mucho Félix Cruz. ¿En serio? ¿A ese nivel? Félix Cruz. Sí. Ok. Era una gran mancuerna Félix Cruz y Richard Tavares. Siempre hay uno... Uno fuerte y uno que sale... Fuerte y el otro... Pues más... Digamos que más técnico, ¿no? Un poco más para salir con la bola y demás. Y bueno, lateral izquierdo, Muñoz. ¿Qué te gusta jugar? ¿Con cuatro medios o con tres? Puedo hacer con tres. ¿A quiénes pondrías? En la contención. No, yo creo que sí nos vamos con cuatro. Porque me gustan dos contenciones. A ver. Y es Celso Ortiz... Y Alejandro Isis. Ok. Estoy llevando sorpresas en este once. ¿Y luego por derecha? Marteloto. Y por el otro lado... Híjole. Yo creo que me voy por... Guameru García. ¿En serio? Sí. Es que no lo viste jugar. Y no me tocó su máximo... No te tocó. Su máximo tiempo. ¿Y los dos de arriba? Los dos de arriba... Ay... ¿Cuáles? Pues Humberto Suazo. Si no puede faltar. Y... Bahía. Bien, ¿eh? Bahía. Es muy difícil escoger al frente porque tuviste Aldo, Hermosillo, Guillefranco. Arellano. Arellano también. Hay muchos jugadores. Sí, Abuelo Cruz. Es muy difícil. Pero bueno, esa delantera está bien. Está goleadora. Sí. A tope. Sí.